Buenos días, gracias por acercarse y ayudarnos a difundir esta campaña que está importante para la salud de los vecinos de Coronel Rosales. Estamos lanzando la séptima campaña de estudios mamográficos, justamente en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Esto es una actividad que se viene repitiendo año a año. El año pasado fue muy exitosa con este equipo maravilloso de gente que tenemos, el ALSEC, más todo el equipo técnico del hospital, el equipamiento. Podemos tener este tipo de iniciativa. El año pasado tuvimos prácticamente 500 estudios que se hicieron en esta campaña. Y la verdad que este año la expectativa sigue siendo aumentar un poco más ese número. Este es un estudio, bueno, ahora por el médico lo amplía, pero es un estudio que es muy importante, que se haga con cierta frecuencia en determinada población femenina. Así que, bueno, en todo caso le paso la palabra al doctor para que amplíe a quien está sobre todo orientada a esta convocatoria. Bueno, ustedes saben que en medicina lo más barato sale la prevención, ¿no es cierto? O sea, poder detectar tempranamente un cáncer de mama en la mujer le evita un montón de complicaciones en su salud, que hace que inclusive mejore su calidad de vida y mejore el pronóstico de su enfermedad. Esta campaña se realiza debido a que el éxito que se han tenido en las anteriores campañas, cada año se van incrementando el número de mujeres que se realizan en este tipo de estudios. Esto nos permite detectar tempranamente una patología mamaria y hace de que estas mujeres puedan recibir un tratamiento a tiempo, ¿no es cierto? Muchas veces, ustedes saben que estos tipos de tumores no dan síntomas. También hay que educar a las mujeres para enseñarles cómo tienen que hacerse los exámenes de mama para poder detectarlo. Y bueno, gracias a la colaboración siempre de acá, de las chicas del ALSEC, podemos trabajar en conjunto al hospital y poder realizar esta campaña como lo hacemos cada año en el mes de octubre. Ahora la dejo con la Presidenta del ALSEC, que ella le va a dar los detalles de cómo va a ser la campaña, los horarios, los días que van a involucrar. Solamente por parte del equipo de salud, invitamos a toda la población, en aquellas mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado una mamografía, que participen porque es totalmente gratuita, es para toda la población, tengan o no tengan obra social. Eso sí, tratamos por la estadística de otros años, tratar de captar el mayor número de pacientes que no tienen obra social. Así que la dejo con la Presidenta para que ella le dé más detalles de la campaña.